¡Sacó de la esquina! ¡Uy! Harto un lock, excelente la apertura Sigue con los Stagger, vamos por el Backthrow Vamos, va a entrar con un lock, vamos a ir por el combo Vamos con el daño, esto no va a matar Pero lo va a dejar en un territorio bastante complicado a Darnes No va a responder, tenemos que confirmar Esto puede matar Toto y efectivamente mata La barra de vida acá y ahora tiene que tener mucho cuidado Dante No puede tener ninguna apertura, ese Powerthrow no va a matar Pero lo va a dejar en muy poca vida y todavía no tiene No tiene breaker Dante No puede cometer ningún error, el Poco en el medio no llega a interrumpir Cuidado con el Wake Up Y el Abajo 1 va a cerrar la partida Y difícil poder entrar contra los recursos que tiene Rayon acá Cuidado acá va el Trancano La ventaja de vida, sabe que puede jugar de manera reservada Scorpion acá, con este agarre, lo va a cerrar Poniendo las cosas 3-0 Lo de lo Jorge de Standing 2 Leído de Stagger Acá el Launcher esto, muchísimo daño Estando acorralado 5% Torx el Kano Presión Uy mira puede punchar Escapar Nico Brillea Sin problemas Vamos por el Throw y esto sí tiene que matar Acá hay barra Viene el Back Throw Vamos por el Óptimo Bueno, no era necesario ese Óptimo Pero lo cierra Cerramos Para el clip de Twitter Exactamente Beta Blow Combo Me cuesta muchísimo escapar de estas esquinas Salir del corner Los pokeos los están realizando bien Pero le falta esa opción de Reverse Para poder sacárselo encima Viene el pokeo por abajo de parte de Chocolate Le da turno, otro combo más Creo que no llega a quedar tercera barra Chocolate logra confirmar el combo Extenderlo hasta el último golpe Y así Poner las cosas 3 a 1 Para avanzar por la lucha real 10 segundos Viendo la madura El timer que se está terminando Tyrax que no conecta Muy frustrante esta situación Va para adelante Sabe que no lo puede matar con nada Retail Blow desesperante Y Scorpion Prox avanza a la Grand Final Sería una sorpresa muy gratificante verlo llegar Todo el trabajo que tuvo que hacer a lo largo de la Liga Latina Ahora poniendo este combo por encima de Chocolate Quien con Paraka todavía no estaría encontrando situación ¿Esto puede matar? Me parece que lo vamos a tener allí Camaru sin duda Esto para ambos jugadores Puede terminar acá Camaru tiene que plantear una defensa No, 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 no Pero vemos dos hits seguidos al Tritale Blow Y acá se termina el recorrido del jugador paraguayo Con la brutalidad policial Y los golpes de Baraka Le decimos adiós a Camaru en este torneo Vamos a ver Quien avanza a la final regional con el mejor seeding Se define todo en el siguiente hit Comangra De parte de Scorpion Prox Se declara campeón de la tercera fecha de Liga Latina Con este Fatal Love de Tremor Rompiéndole la cara Música 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 Música